Eh, eh, what the fuck, eh, logo amarillo, ya se me trabó todo, no puede ser A ver men, ahora sí, ya cargas, ah weo, ya está Y hola que te quedes, soy un novio para el canal de hoy, vamos a jugar un mod de, eh Bueno, no sé si sea un mod, es como una revancha o algo así, wey, acá del pico y el tankman, wey, el chico tanques Ah, mira, tienen audios Eh Se escucha medio raro, la verdad, no te voy a mentir Deberían de quitarle el sonido de cuando hablan Pero bueno, ok, no le hace Eh, está diciéndole ahí que, que se friegue, que chinga su madre y el america y no sé qué, wey Muy bien, chavos, estamos acá, ya ahora sí, muy bien, veo que está muy oscuro Eh, ok Hicieron un remix, no puede ser Ah, mira, tiene el mismo sonido, wey, no manches Pinche tankman, wey, ¿qué haces ahí en el, ah, en la cerca? No sé qué es eso Ey, hablan, qué rollo No manches Tengo bullets, tengo balas, ¿puedo disparar o algo así? No soy seguro, pero creo que sí, al parecer Ah, sencillito, men, sencillito A ver, ¿puedo disparar? A la madre ¿Y de qué me sirve dispararle, wey? No entiendo Eh Si el pico apunta hacia las patas, wey, no manches Tienes que apuntarle más arriba, cabrón ¿Dónde sabes ese pedo? Tan pequeño y tan pendejo Hombre, wey Mira, ves, yo se agarro balas, qué rollo Oye, de hecho tiene una animación cuando cargó una bala, creo, ¿no? O algo así Sí, wey, qué rollo Míralo Pum, pum Balazo No, wey, ya me siento mexicano, wey, qué pedo Oye, ¿tiene subtítulos? ¿Qué rollo? Bueno, tiene como letra Por así decirlo Eh, vino Boyfriend, no puede ser ¿Qué está haciendo aquí? Hijo de la burger Bueno Venga Hijo de su pinche madre Dos contra uno, no puede ser Boot play Ah, bueno Entonces Boyfriend lo va a hacer en automático Ya veo, qué rollo Hijo de su madre No, qué tramposo Va en piloto automático No, hombre, Boyfriend, este Pus Ya me estás quitando todo el crédito, wey De darle a las flechas, cabrón Hijo de tu pinche madre Ah, ya sí, quieren, no juego Ya, mejor, ya Ya mejor zafo Hijo de su pinche madre No, hombre, qué rollo, men Motherfucker Te enseñé todo el tutorial Ok, venga Eh, ¿qué? Perdió Boyfriend, wey, qué pedo Murió el protagonista, wey No mames, wey Se rompió la profecía de los mangas, wey Qué rollo El protagonista sí murió El protagonista ya no era Tan protagonista Ah, hombre Pinche Tangman, wey Te lo chingaste, wey Qué pedo Hiciste lo que nadie pudo hacer Ni siquiera un pinche demonio Ni el Stair Crown Ni nadie de esos cabrones Pudo matar al Boyfriend El Tangman sí pudo Qué pedo No mames Qué decepción, eh No he agarrado casi ninguna bala Pero porque no entiendo Para qué sirven O sea, entonces Pa' qué las tengo Pa' qué las quiero yo ahí Y aparte están medio invisibles ¿Están invisibles? No mames Ah, me, me Está facilito Este rollo Hijo de su pinche madre Ah, me, wey Facilito, wey Así que no se le pasa Pinche Boyfriend, wey Murió, wey Y ahí sigue como si nada Ni siquiera me pusieron La pantalla a reintentar, wey No, pues Ah, me dan vida extra Acabo de leer Hijo de tu puta Ah, me, wey Vaya mierda Vaya mecánica Más innecesaria Pero bueno, en fin Les dejo el link de descarga En la descripción Y si no es que Si nos vemos En el próximo video Hijo de tu puta Hijo de tu puta Hijo de tu puta